Tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami Tú me encantas, baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas No tiene amiga, tiene pura conocida Y calladita y no le gusta gastar saliva Tiene una manera diferente de ver la vida A la otra ya no le conviene, le da paso y lo esquiva Tiene su propio refrán, goza, vienen cosas, van Todo pasa sin afán, ella me tiene de fan Vivir feliz es su plan Entregar lo que le dan, buen y mala, yin yang Anda sola y sin clan Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes, odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami Tú me encantas, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Mami, tú estás como me gusta Me peleas y me buscas, te vestí cartiel De arriba a abajo pa' que luzca La posición que tú tienes no la tendrá otra nunca Que pesar mi ex Si solamente somos tú y yo 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 Lo que podemos hacer De los demores de la vida no se vive Y yo no tengo miedo de vivir algo contigo Procuro darte lo que pido siempre y cuando que quieras conmigo Si no es amor entonces que sea sexo Soy el ratón que comeré tu queso En tu casa estaré como un preso Condenado y sin proceso Dicen que soy bandido y soy muy teso Pero contigo se me olvida eso Soy otro cuando me llena de besos Lo malo es que me encantas con exceso Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas mami Tú me encantas baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas El tiempo contigo me pasa corriendo Lo hacemos ahora muerto el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que No hay nadie más que toque tu piel Que no existe él Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso baby Nos peleamos y arreglamos En eso siempre estamos Desde que nos conocemos Pero siempre lo hacemos bueno Si tú quieres ahora vamos Y después lo posteamos Porque todo el mundo vea Lo cabrón que lo pasamos Si estás bonita, bonita y shorty Si te das muy duro Te digan shorty Si te das muy duro Te digan shorty ¿Qué sería eso baby? ¿Qué harías? Hagamos de ver que No hay nadie Felices los tres Porque la verdad es que Yo te comería toda No pienses en él Que ese fiel pasó de moda Ay qué rico que nos vamos A la Arelay, Nueva York o Milano Donde tú quieras Donde tú quieres lo que amas No hacemos que en el Vaticano El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que No hay nadie más que toque tu piel Que no existe Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Baby DJ Jose Fuentes Otra noche más que no contestas Miendo tus historias pa' ver tú dónde estás Ayer te dejé en casa Después de que yo te hice la vuelta Chica, ¿por qué? Tú no me quieres ver ¿Será que es porque no soy gangster Ni bichote como él? Cóvelo Yo que te estoy tirando al ser Anoche estábamos chingando Y hoy no me puedes ver Mami con él te sobran billetes de cien Pero en verdad no te sabe comer Te gastan los chavos Te gastan los chavos Te compra el Chanel Y tú prefieres conmigo irte pa'l motel A ti te gustan las motoras y el billete Pero tú estás con ese cabrón desde que tienes 17 Te gustan las neas Te gustan las neas Te gusta el 7 Te tienen un Mercedes Y yo voy por ti en la DT A ti te corre el perreo Te corre la mar Y te gusta el peliculeo Y así tú no me busques Yo siempre te encuentro Cuando él esté de viaje Tú me tiras pa' ver No Chica ¿Por qué? Tú no me quieres ver ¿Será que es porque no soy gánster ni bichote? Como el covelo Que te estoy tirando al ser Anoche estábamos chingando Y hoy no me puedes ver Otra noche más que no contestas Diendo tus stories pa' ver tú dónde estás Ayer te dejé en casa Después de que yo te hice la vuelta Chica ¿Por qué? Tú no me quieres ver ¿Será que es porque no soy gánster ni bichote? Como el covelo Que te estoy tirando al ser Anoche estábamos chingando Y hoy no me puedes ver Llevo tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue Sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí Se va con su amiga pa' la rico Pero cuando le sube la nota siempre vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tu locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Una locura Una locura Me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah mi baby Te pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como BK Shakira Yo en mi cama la cuido mi baby Te pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como BK Shakira Yo en mi cama la cuido mi baby Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Siempre que escucho una canción que me recuerda a ti Una foto tuya atrevida que me llega a mí Mastiba el deseo De ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no quitaba Tú misma me dices que lo nuestro es el Trinity Porque el deportante no se enfrenta con fatality En el cinco letras soy quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity porque eso es tu debility Es privacidad lo que tenemos es un reality Haces con tu vida lo que quieres y yo lo permití Pero tú me llamo yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito Que veas tus videos como este el expósito Me tienes bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte Tentado a pecar Por mi te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte Tentado a pecar Por mi te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Cómo te pusiste esos jeans Haces que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que a todos estos bobos te tire Qué tal si te lo quito De a poquito Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre sucio más nunca bonito Qué tal si te lo quito De a poquito Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre sucio más nunca bonito Hay que buscarle el squeegee Y por tomo se moja Sucio como Luigi Y se me sonroja Siempre que le meto yo la dejo coja Terminamos y enrolamos Búscate la hoja Ese manón tan apretado Que te queda guao Tú te lo sé demasiado Tú estás poseída Porque tiene un culón demoniado Te he dado muchas veces Pero nunca he dicho que te he dado Un secreto como chancho Y lo llevo guardado Agresivo Te gusta si me pongo posesivo Si en la cama duro te castigo Siempre que te veo te lo digo Qué tal si te lo quito De a poquito Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre sucio más nunca bonito Qué tal si te lo quito De a poquito tú De a poquito tú De a poquito tú Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre sucio más nunca bonito Debes sentir gratis tú El booty de tu madre El booty de tu madre lo heredaste tú Ninguna está más dura que tú Por la otra yo la apago Y contigo prendo la luz Agresivo Te gusta si me pongo posesivo Si en la cama duro te castigo Siempre que te veo te lo digo Cómo te pusiste esos jeans Hace que mi mente Hace que mi mente maquine Hace que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que to' estos bobos te tire Qué tal si te lo quito De a poquito tú De a poquito tú Cómo te he pegado a ti como perrito Siempre sucio más nunca bonito T-T-T-T-T-J-Jose Fuentes Latino Tango R-rau Sé que te va bien En verdad sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por integrante ves feliz Ya tu cielo no está gris Mami dime con quién Está pasando la hora Dime quién te devora Me duele el corazón Y descuora Extraño el sabor de tu boca, yeah, yeah Extraño el sabor de tu boca, yeah, yeah Extraño el sabor de tu boca Extraño el dolor de la casa Y tu buen café en mi casa Extraño la brisa cuando abría la ventana Pero ya no tengo que la abra Ya no tengo mi sol ni aunque vaya pa' la playa Y aunque esté sin grado siempre llueve en la terraza Lo que hago es buscarte Más por todas partes Intentando llenar lo que te llevaste Y ahora quién me salva a mí Dime quién me quitas los días grises No hay un ángel que del cielo te grise Quería arreglarlo pero nunca quise, baby, oh Sé que te va bien En verdad sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por allí te ves feliz Si a tu cielo no está gris, mami, dime con quién Estoy pasando las horas Dime quién te devora Me duele el coral y de coral Extraño el sabor de tu boca Extraño saborearte A tu cuerpo le digo Picasso porque tú eres arte Me obligan a pensarte Cuando a mami le das por mencionarte Vivo en una novela, distinta y catalina Pero yo rola pena detrás de la cortina Y en la mañana no estoy bien en la cocina Y pa'l café me toca llamar la vecina Mami no eres Juliana, pero si fuiste mala Me dejaste vacío y te llevo hasta mi sala Ahora te hago sin ti Lo mismo que haces sin mí Sé que te va bien En verdad sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por allí te ves feliz Si a tu cielo no está gris, mami, dime con quién ¿Con quién estás pasando las horas? Dime quién te devora Me duele el coral y de coral Extraño ese agua en tu boca Convertimos en la tele en un putero Veinticuatro horas más pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, ya no te gritas sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, ey Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, ey Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meta Lo que hago perreado las tetas El miedo lo dejamos en la gaveta El abdomen está alerta Te lo juro que ese culo es de otro planeta Me tiene más o más apretado puntoso Y entonces yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo yo, tú sabes, está celoso Pero una doja cuando mueve ese booty Y entonces yo me busco como te canto en el churín Y yo perreé a sola todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y qué pasó Me manejo pero se envició Me vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck it, hueputa Real hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo No es lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, eh Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, eh Si el reloj no tiene más tiempo Me vestí como tú estás, quisiera verte En una foto te vi y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo en el amor no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa La esposa, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa A mí me dio con verte, pero de frente Yo sé que eres diferente Yo sé que es un pediente Y no tiene antecedentes Que viento Ve tu mirada, no miente Llama si te caliento Ve que yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí Pero lo que no mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Se volvería a conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Daría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme Pero contigo me atrevo Ese tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebato me tiene loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que te loco lo de nosotros Y no saben lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Encima de mí quiero volverte a sentir Contigo la pensé, cabrón No te voy a mentir La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Me pregunto qué traerás puesto Aunque sabes no lo merezco Tú me escribías y a veces te pichabas Y ahora tú no respondes ni un texto Vi la foto que subiste Le di like no sé si lo viste Recuerdo el último día que en casa tuviste Ese día te convertiste Mi polvo favorito La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que duerma sola Mi polvo favorito La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que duerma sola Tú a mí me curas A la otra soy alérgico Vive en Los Ángeles Pero ella nació en México Demonía que quiere dejarme para México Estoy enfermo de amor, bebé Busquen los paramédicos Mi polvo favorito Si hacerlo es un delito Que me metan preso Que la llave la derrito La bajé pa' Puerto Rico Siempre que yo bajo eso está exquisito Mami, yo te doy like Y te respondo los stories Te contesto de una Y tú me dejas en visto A mí me dañaste la mente Cuando esa foto en Gistro Y no sé si yo te perdí Yo sé que bebé Tú eres mi polvo favorito La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que duerma sola Mi polvo favorito La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que duerma sola Perdóname Si te llamé Pero la calentura no me la aguanté Me tienes hablando con Jesús Porque en mi mente solo tú Y tú mi bellaquita Y tú bellaquito Sabes que cuando empezamos no me quito Si fuera por mí Toda la noche lo repito Dale pa' acá No te quiero de leito Como cuando nos matábamos Pa' los tiempos que bellaqueábamos Porque siempre que peleábamos Porque siempre que peleábamos En la cama se arreglaba todo Tú eres mi polvo favorito La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que duerma sola Mi polvo favorito La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que duerma sola DJ Jose Fuentes Rendíbala Algo así calada De pie a tope Porque puede ser que con el culo me ote tope Me sueco, huyota Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me roba, que no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde hay un par de botellas y ahora estamos en carete Yo también tengo una jipeta, la tengo pulita contra mi shawty Dejamos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, to'a la baby Quieren un party, un comentari, fuera de lugar y te vamos a romper Salgo así, cala, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento bichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me roba, que no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Porque la noche, la noche fue algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche quién la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo más nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me pongas serio, serio Y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero el final nadero nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo dando y dándole sin parar Y encima de ti, tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Y algo me olvida, la suerte es achada Se me ha enredado el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda Lo subo al cielo, yo soy su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera torte Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, todo lo record bate Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Necesito una gatita como tú Piel morenita, bonita como tú Es que tú me tienes loco, man Y si no es contigo, no quiero na' Esa boquita, ese flow Entre tus amigas, tú te robas del show Qué rico ver tu campesita slow Y que me bailes así, sonando el dembow Pésame, pésame la boca No se estorba la ropa, bebé Pésame, pésame la boca No se estorba la ropa, bebé K.R. baby El tú sí la tiene cocata La champaña la puso inquieta La combinación es la receta Mañequita loquita porque le mata Ella es lo que quiere Perreo pa' el piso, contra la pared Tipo siempre, madre de plazón Yo sé que quiere que te coma Tomasita, no espérame el coba Yo quiero tenerte toa, toa Te quiero completa toa, toa Pésame, pésame la boca No se estorba la ropa, bebé Necesito una gatita como tú Piel morenita, bonita como tú La atracción entre tú y yo Es el otro nivel de otra cosa Una dulce sensación Hace rato te noté mirándome Sé que también quiere y por eso me pegó Yo estoy igual de mamacita como en la foto, bebé Qué rico tú dándole a tabaco Como serpiente al ritmo del pago Qué necesidad tú tienes de atentarme o sí Qué necesidad tú tienes de tocarte o sí Quiero llevarte pa' mi cuarto Dónde está encima mía brincando Y en tu piel regando el tosí Una fantasía tú y yo en el neccesis Sí Ella chiquita y cae con la nalga grandota Loquita cuando la besa, la pega a la pared Le encanta la bebé y se le nota ¿Qué hubo, bebé? ¿Dónde está? Acabo de aterrizar el MD Te quiero sentir donde estés Voy a ir, tengo una cana de ti Yo te quiero cabalgar como si fuera Yoki Bajarte de la Cherokee Montarte en la Mercedes y llevarte de shopping Ponerte a cantar como en karaoke El ex marido te encuerna como el logo de Milwaukee Parecía mayor de edad desde que estaba en secundaria Tiene un piquete que a la envidiosa le da rabia Como dos me la gané sin tirar labia La llevé al punto G tocando su área Baby, yo había toco maria Pero tú loco me traje Eso es lo que me atraje Que se ve media tímida Pero se la traje Como te besé y te toqué De espalda te coloqué Ese bomber te choqué Qué rico tú dándole tabago Como serpiente al ritmo del vago Qué necesidad tú tienes de atentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Donate encima mía brincando Ya en tus piel regando el to-see Una fantasía tú y yo en el acto así Dime baby, ¿qué vamos a hacer si estás aquí? Desnúdate, trépate encima mía Me lúcete pa' no olvidarte y volverte a querer Tu cuerpo me necesita, mi boca te solicita Ponte la cremita pa' tenerte suavecita Acuéntate en la cama bebé, abiertita y deje los condones Por si la teta te irrita Dime baby, ¿qué vamos a hacer si estás aquí? Desnúdate, trépate encima mía Me lúcete pa' no olvidarte y volverte a querer Ey, arranco tu falda de espalda de como completa Te gusta que te lo metas mirando la caleta Diciéndote al oído grosería Y que te olvides de ese bobo que eres mía Tu movimiento, tu boca Cómo lo haces, cómo te toca Quiero arrancarte esa ropa En otra dimensión viajando Todo tu cuerpo explorando Qué rico tú dándole tabaco Cómo serpiente al ritmo del vago Qué necesidad tú tienes de tentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Donde está encima mía brincando Y en tus piel regando el to see Una fantasía tú y yo en el to see Voy llegando yo a la discoteca Al VIP llegar a esta muñeca Cara de santa seguro que peca Y suena la música Sentimos la química Un trago con tónica Y se le quitan los tímidas Y suena la música Sentimos la química Un trago con tónica Y se le quitan los tímidas Me dice algo como Oh ya ya Oh na na uh Oh ya ya Oh na na uh Oh ya ya Oh na na uh Oh ya ya Fruita de isla Y suena la música De Red Bull Y aunque la disco está explotada de yales Tú eres la que más sobresale Tú eres la que más sobresale Ese culito de la falda se sale Que chuma fuera que me lo regala Y suena la música Sentimos la química Un trago con tónica Un trago con tónica Y se le quitan los tímidas Y suena la música Sentimos la química Un trago con tónica Y se le quitan los tímidas Me dice algo como Oh ya ya Oh nana uh Oh yeah ya Oh nana uh Oh yeah ya Oh na na Uh Oh yeah ya Dónde fuiste de entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911, mami Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira más Otra mentira más que me hice Ojalá esta historia fuera foto pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble dañado aunque alguien te tapice Fue el auxilio cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba y como un DJ te tocaba Te quejabas, pero te quedabas De siete maravillas tú te sientes en la octava Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911, mami Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Pero veo que respiras Otra mentira Más Más tú estás celosa, obligado Y todavía no se va todo lo culo que le he dado Tú no estás heredado Llámame nunca que hoy estoy ocupado Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión, yeah Quería ser libre y tú eras la prisión Pero que te fuera fue mi bendición Mami, 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 mami Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911, mami Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Llega el verano y se bucea Qué rica está Está más buena, más lita sea Qué rica está A mí me gusta su color Yo no sé su sabor Pero pronto se abre Me dicen que ella es cerrada Ya llegó a este lado Ponte pa' mí Que desde hace rato Tú no tienes gasto Y te quiero dar a ti Tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te bajen más abajo Y se pongan pa'l trabajo Ponte pa'l trabajo Ponte pa' mí Pa' mí, pa' mí, tú eres un hotel Dime si salimos el weekend Todas las solteras que se modifiquen Que salimos a enviar Y tus luces letal Pa' tú eres la salsa Te lo han dicho mucho Yo sé que te drenas Te lo han dicho mucho Lo bueno no viene enseguida Por ti yo espero tu Navidad Sé que tienes muchos en la fila Pero yo ando con la Nike Bam, bam, vi la gané Llega el verano Llega el verano y se broncea Qué rica está Está más buena maldita sea Qué rica está A mí me gusta su color Yo no sé de sus sabores Pero pronto sabré Me dicen que ella es cerrada Ya llegó el que la abre Ponte pa' mí Que desde hace rato Tú no tienes gasto Y yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento Baby sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te bajen más abajo Y se pongan por el trabajo Te voy a pones Ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar Quiero una chica, quiero una ya El amor de mi vida, una que pueda amar Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, ven ya lo oye Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Que no digas que no, que no, que no, que no, que no, que no, que Que la toque y sea lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Que no digas que no, que no, que no, que no, que no, que Que la toque y sea lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Me monté en un barco, he cruzado el mar, he subido el río Por usted me he buscado mis líos Quiero que me abrace en Bogotá En la noche hay frío Hoy que me sobe ese pelo mami Mientras me quedo dormido Necesito alguien pa' conversar Necesito alguien pa' reír Y alguien pa' llorar Alguien que coma mucho Alguien que salga a rumbear Pa' quitarle los tacos Cuando lleguemos de bailar Quiero una chica Quiero una yard Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa Vení a lo ye Quiero una chica Quiero una yard Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Si yo fuera tú le Bajo un poco esa actitud que Me tiene distante Piénsalo un instante Puede ser que yo te encante Si yo fuera tú le Bajo un poco esa actitud que Me tiene distante Piénsalo un instante Puede ser que yo te encante Quiero una chica Quiero una yard Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa Vení a lo ye Quiero una chica Quiero una yard Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal 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 Esa es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Quiere que cante miña, dice que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Y a le corren cosas porque está conmigo El que te parte el respeto se convierte en mi enemigo Hay muchas envidiosas dicen que es prohibido Siempre está en mi mente y yo nunca lo olvido Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Solo porque es mi niña y cualquiera se encariña Y de lejitos me guiña, varias le tienen riña Suavecito mami dale ahí, suéltate así Yo llegué al party, fue por ti Y nos vamos a switcher con las luces apagadas Y tu amor está bailando conmigo, bien entrega A mí mami es fuego, fuego, fuego Ella me da la señal y yo me pego Sigo ciego, mami yo te brego Le gusta aprenderlo, va escuchando el disco de Tego Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a cumplir tu fantasía Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Tienen los hombres puertos locos Ya las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Ese es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña No, no, no soy pa' ti Yo no te quiero herir Podemos vernos un par de veces y no más de ahí No más de ahí Y tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo De mí no te enamoras Ya no creo enamoras Sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte De mí no te enamoras Cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte Yo te lo perdí a ti la primera vez Que esto era de vez en cuando y de cuando en vez Que no era pa' que te fueras En sentimientos pero te volviste mala Tú ya lo siento Tú sabes que soy un picheo El que estoy por ahí a switche No digas que algo te hice Si yo sé que tú estás loca Porque de nuevo te pise Niño, no estoy pa' relaciones Ni pa' darle explicaciones Menos pa' que me controle No soy el marido tuyo Yo soy el que te lo pone Te dije que era un polvo Pa' el amor estoy sordo Una vez lo intenté Pero eso del amor no lo soporto No lo niego, me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama El amor yo le huyo Y tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama El amor yo le huyo En mí no te enamores Yo no creo enamorar Sé que me espalí después de comerte Que ahora picheo pa' volver a verte En mí no te enamores También flore por control Yo sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte ¡Oh! 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 Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco, ya yo te he visto desnuda Nos perdemos como en el triángulo de la pernuda Parcerita, colaboramos, eh Haciéndome el amor, enamórame Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amé Repitamos de nuevo, ven, devórame Y le dio conmigo Mami, Kayla, el condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal, no le importa na' Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Yo ya loco por darte la Por eso te guardeo Quiero que caiga una guasero Mala mía, si soy muy sincero Vinny Prada de Mickey Pa' tapar lo jiki La pista suena y en la disco se pone friki Todos la quieren pero la nene es piki Soy el que sabe su triki, yeah Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Ella desaparece Pero aparece cuando le dan ganas Han sido un par de veces Y si es por miles y toda la semana Se sabe que no quiere Pero ya más de madrugada Terminaste sin rap otra vez Pidiendo que te tocara, eh Se sabe difícil, pero se va Anda con la amiga siempre a levantar Pidiendo que le llegue, eh Que ella me entregue, eh Pidiendo que le llegue, eh Aunque a veces me añue, eh Prende, pasa, dime qué pasó Quería un gatito y lo casó De las relaciones se casó La última que estuvo la atrasó Tú la ves en el VIP Modelos como Javi, invitas como Kavit Más de cien cabrones que ellas dejen Rit A veces las rolas y las wheat Una estrella pues no chingues como Rayleigh Reed Tiene a todos los nenes, locos y a las nenas locas Tos quieren besarle la boca, ey Mírala como se toca Bailando es que me provoca Tiene a todas las nenes, locos y a las nenas locas Tos quieren besarle la boca, ey Mírala como se toca Me riendes que me provoca Ya será difícil, pero se va Anda con la mía, siempre haré basta Pidiendo que le llegue, eh Que ella me entregue, eh Pidiendo que la llegue, eh Aunque a veces me añue, eh Prende, pasa Dime qué pasó Prende, pasa Dime qué pasó Dime qué pasó Dime qué pasó Dime qué pasó Tiene a todos los nenes, locos y a las nenas loca 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 Tiene a to' los nenes loco y a las nenas loca, 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 loca Eh, 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 eh Sube lo neo, la paciencia, ey Bad Bunny, baby, baby, eh, eh, eh Bad Bunny, baby, baby, eh, 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 eh Lo nuestro no te conviene, eh, pero él ya no te entretiene, eh Sé que te insisto a pecar, lo trataste de controlar, pero no se detiene, eh Y déjame sentirte una vez, por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida, y tú la tuya con él Pero déjame sentirte una vez, por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida Pero dale, escápate Y si hay gente, tápate Y a ella va más y cálate Porque hoy te vas pa' acá si casi ni trate Y si tienes problemas conmigo, pégate Ya quiero ponerte a gritar mi nombre pa' que lo recuerde Siempre anda conmigo cuando el novio se le pierde Carita de nena buena nunca pierde Conmigo se siente cabrón, él es solo un resuelve Y qué vas a hacer si me pego y te jalo por el pelo Pa' mí qué te va a gustar, solo dejaste llevar Y déjame sentirte una vez, por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida, y tú la tuya con él 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 Yeah, 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 yeah Baby yo quiero chingarte, te lo confieso Pero me conformo solo con un beso Yo no creo en el amor ni en nada de eso Pero no sé por qué ahora siempre que rezo Le pido a Dios que me dejes verte en uno Tú te vas, pero esta bella cara continúa Me pongo celoso cuando hablas de él Shhh, dime qué vamos a hacer Yo solo quiero hacerlo todo el amanecer Porque sé que pronto voy a desaparecer Si fuera por mí te llevaré de gira Creo que voy a extrañar la forma de ese en que me mira Con cara de nena buena pero bellaquita Esos ojitos que los poderes me quita Quiero verte brincando, tú vamos a agitar Y tu cara cuando yo te pase la lengüita Y te trae un wikicito con agüita tónica Yo sé que no eres virgen, que no eres católica Lo más que me gusta es que tú eres medio complicada Quiero ver cómo tus ojos se ponen con indicada Bellecito colorado, oh No sé si se nota, me tienes desesperado Soñando contigo toda la noche desvelado Déjame probarte y cada cuerpo al su lado Oh, y qué vas a hacer si me pego Y te jalo por el pelo Yo sé que te va a mojar Solo dejaste llevar Y déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida Y tú la tuya con el Hoy la noche se acaba Tú enuda en mi cama Estas noches te soñé Y me quedé con las ganas Baby apaga el celular que te quiero disfrutar No le vayas a contestar, no, yeah Quien se traje se ve bien con tu negra apretada Pero es hora de quitarlo Ey, hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar la tocha que Dios diga Ey, hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar la tocha que Dios diga Honduras, Costa Rica y Martín quiere verte Tú llegas y estas putas empiezan a envidiarte Y tu gasto dice que es real pero él te miente De ser real, de ser real hasta la muerte y ya Porque ese jebo tuyo está sedoso Esos labios allá abajo están jugosos Baby hoy la noche es de nosotros Y ese tontito en mi boca está chicoso Que nos perdonen la vida en Jesucristo Sé que yo te vi y me tropecé con tu culito Baby no me compares porque yo nunca compito Me vuela, él no se va a atrapar la rincoma el carito Yo solo quiero perrearte en la cama, amarrarte Morderte y lambarte, todo a tu parte Volándote al oído yo sé diga Te voy a dar la tocha pero en el censo tú eres mía Ey, 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 ey Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar la tocha que Dios diga Te voy a dar la tocha que Dios diga Ey, 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 ey Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Ese culo está cabrao, mami, tú estás bendecida Te toque ahí hasta abajo me decida Pa' chingernos que estés juntos de por vida Le damos que la luna hoy decida Porque nosotros estamos arrebotado Y tú ya en vallaca ya yo lo he notado El gato tuyo siempre coge esto prestado Y yo cuarenta mil pies en el que estrepado Eres mi Lady Gaga, yo tú la licupe Ella se lo traga y me lo escupe Tú quieres comerme, yo siempre lo supe Si quieres te compro la range, yo la minicupe Que te compro un baby doll Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envías nada Tírame el location y espérame en la entrada Que te compro un baby doll Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envías nada Envíame el location y espérame en la entrada Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Le di hasta abajo y se le vi el gistro No me acabaron que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice Ella le di hasta abajo y se le vi el gistro Que todo a sus amigas y ella la quemaba No pasó por el agua y tú dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema 24-7 rompiendo la ley, ey Ella tiene la salsa como Ruben Blay, ey Siempre oye y nunca fake, ey Siempre oye y nunca fake, ey Siempre está en el top Muchos le tiran y no le dan Siempre ha sido así, eso es parte del plan Si hablamos de nivel, nunca le llegarán Ella tiene el trébol y anda con su clan Vengan, ven Ella le dio hasta abajo y se le vi el gistro Que todo a sus amigas y ella la quemaba No pasó por el agua y tú dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Ella está abajo y se le vi el gistro No más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice, uuuh, ella la dio hasta abajo y se le vi el gistro Que todo a sus amigas y ella la quemaba No pasó por el agua y tú dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Aquí nos fuimos hasta abajo Hasta abajo, cap Aquí nos fuimos hasta abajo Hasta abajo, cap Aquí nos fuimos hasta abajo Hasta abajo, cap Aquí nos fuimos hasta abajo Que, que Perreando, perreando, perreando Nadie tumba la pared Perreando, perreando, perreando Creando fuego Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Y a veces es torcha, a veces es vulgar Y cuando te lo quito, después te lo paro Y las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si fuera la gurú, me estuviese parqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre ha levantado Y siempre te lo pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Y a mí sin cojones, lo que digan tus amigas Si no sos venido yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Gracias por ver el video